La Vuelta 5 Duque la fecha de la Vuelta 5 Le dieron que quedaron muy buen ritmo Iba mucho más rápido que el resto de los autos Cuál fue la clave de la carrera? Era el ritmo que tiene el auto Y la verdad es que estaba un poquito buena De la zona Chicken Al principio se te confundió la larga Pero después recordaste que el llevó La vuela donde se ve la presidencia La presidencia La presidencia ¡Gracias!